El término poder, DUNAMIS en griego Y de allí se desprende la palabra DUNATUS Que es una voz griega que dice DINAMITA Entonces la evangelia es una dinamita Tírala en esta noche Y los cimientos del diablo se van a estremecer DUNAMIS DUNATUS DUNATUS, di conmigo DUNATUS, DUNATUS DUNATUS, DUNATUS, tírala Tírala, tírala, tírala Mira, es más grande que la bomba atómica Que cayó en Hiroshima El evangelio estremece el infierno Dijo una mujer en los Estados Unidos Le tengo más miedo a un cristiano de rodillas Que a la infantería de flota de Estados Unidos Porque un cristiano de rodillas Saca el DUNATUS y lo tira Y hay explosión Los diábolos se vuelven triza y se van O vamos a establecer el reino en República Dominicana Hay barrios que tienen que ser conquistados Que los gobiernan los gurujos Pero cuando tiremos el DUNATUS Dios nos entregará a los barrios también Oh, los barrios más duros no los voy a entregar Dios pastor, el área que tú tienes que estar luchando Dios te la entrega Eliseo dijo, no hay vuelta atrás Dile que se zambulla siete veces en el hotel Y como Naamán había venido para ser sano Naamán se puso bravo Pero los criados de él dijeron Mi general No sea arrogante Usted no vino ni de allá Mira, Naamán estaba propenso Que la mujer lo dejara Que mujer de usted le daría un beso a un leproso Ni que estuviera tan bonito A para que lo es A menos que tenga plata Y lo envenida para que hace con la fortuna de él Oye, pero le he dicho que se meta siete veces en el Jordán Siete Número perfecto amigo Número completo de Dios Y lo quiero el hijo general Pero no sea arrogante Hay gente que vea la campaña Que tú te cansas de decir Arrepiéntese yo A mí no me gusta el Evangelio No es porque te gusta Es que tienes una necesidad Y hay una lepra que te está matando Que se llama pecado Que los dermatólogos no van a poder sanarla Porque ese asunto es espiritual Dice Isaías de la cabeza al pie Es una pobrida llaga Pero también aplicándole la unción profética del liceo La lepra cesana Cuentos hablaban la gloria del que vive Y dice la Biblia las palabras Que se llevaron en Amán Rumbo al Jordán Y ahí en el Jordán Se metió la primera vez Las palabras